Alexis, bienvenido al Arsenal Club de Fútbol. ¿Cómo te sientes al unirte a nosotros? La verdad es que me siento muy contento, muy alegre. Decidí este club porque sé que me ha enterado que cuida mucho al jugador, protege mucho al jugador y nada, venir aquí a ganar cosas y a ganar todo lo que se puede. ¿Qué sabes del Arsenal? ¿Qué sabes de este club? Creo que es un club que protege mucho al jugador, que lo cuida mucho y aprende mucho también. Y creo que eso es la importancia también porque estoy aquí, aparte de que es un gran equipo. ¿Y sabías que eres el primer jugador chileno que hemos tenido en el club? Es un pequeño hito del que supongo que estarás también orgulloso. La verdad que sí, muy contento de estar aquí, de ser el primer chileno y ganar todo lo que se puede en este club. ¿Cómo influyó Arsene Wenger en tu decisión de unirte a este club? Creo que me dijeron que era un entrenador que uno aprende mucho con él y creo que la decisión que me hizo venir aquí es que quiere ganar todo y lograr cosas lindas en el fútbol. También es Arsene Wenger un entrenador que quiere jugar vistoso al fútbol. ¿Eso es algo que haya influido a la hora de tomar tu decisión? Creo que es un juego que también lo acostumbro a jugar yo con mi selección. Creo que es un equipo que juega bien en el campo de juego y eso me llega bien a mí para poder venir al club. Gracias. 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 Gracias.